¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis hay un juego del móvil que estoy muy muy enganchado, se llama Epic GG y es un juego de cartas de CSGO. Acaban de sacar dos equipos y vamos a conseguir todas sus cartas porque ahora mismo estamos en el 20 del mundo. Tenemos que escalar puestos ya que quiero conseguir estar entre los 10 primeros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cartas de CSGO. ¡Let's go! Antes de empezar con el vídeo, si queréis descargaros este juego lo tenéis en la descripción. Es para móvil, tanto para Android como para iOS. Repito, totalmente gratis. Es un juego de colección de cartas, ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla. Lo bueno, es gratuito y os dan cada 4 horas dos paquetes de cromos totalmente gratuitos. Por ejemplo vais a ver que lo estoy canjeando ahora mismo. Además, como veis tenemos distintas categorías. Cuanto más bajemos, más difíciles son conseguir los cromos. Os voy a enseñar por ejemplo uno de mis favoritos. Vamos a leyendas. Quiero que veáis a un compañero mío que seguro que le conocéis. Que es el todopoderoso Fallen. Mi madre saludando, maravillosa mi madre. Como veis aquí tenemos este cromo que es una auténtica pasada. Esto es de colección, ¿vale? Ahora mismo solo se puede conseguir cromos. Posteriormente el juego añadirá más modos de juego. En plan que competir contra nosotros. Y repito también, se puede tradear cromos. Si vais aquí y añadís mi usuario que es Black. Podréis tradear cromos conmigo. Enviadme ofertas, yo las recibo encantado. Y podemos completar nuestra colección juntos. Así que dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Como veis aquí hay distintos paquetes de cromos. En este caso cuestan dinero. Vosotros podéis conseguir dinero vendiendo vuestras cartas. He decidido comprar tanto los paquetes de cromos de ninjas y pijamas. Como de Mate in Brasil. Que son los dos nuevos equipos que han incluido. Y también he comprado los diamantes. Que son los más caros de todo el juego. A ver que nos sale. Vamos a ello. Vamos a empezar con la apertura. Voy a empezar con Mate in Brasil. Vale, a ver que nos sale. No tengo ningún cromo de hechos. Por lo tanto, vamos a escalar muchísimos puestos dentro de la clasificación. Somos ahora mismo el 24 del mundo. Vamos a ver en que puesto acabamos. Tenemos a Fer de bronce. A Stig with 2K de oro. Maravilloso. Fallen de oro. El compañero. Que madre mía. Que paliza. Me metió con cera. Tier 1 Rifler superior. Y por último, Team Tier Mate in Brasil. Ninguno de estos cromos lo teníamos. Porque como he dicho, no he abierto ningún paquete. Quería esperar a hacer este vídeo. Seguimos. Con cera de bronce. Fer de oro. Fallen de oro. Ya le tengo repetido. Así que lo podemos intentar cambiar. Team Tier con cera. Y por último, un cromo común. Me he emocionado. Antes de tiempo creía que el último era el más especial. Pero no. Me he equivocado. Vamos a seguir chicos. Tercero. Tenemos a Stig with normal. A Tariq normal. A Stig with 2K de nuevo. Tenemos a Fer. Tier 1 Support. Hay distintas categorías. Como sabéis en Contrastake está el IGL. El Auper. El Support. Nos ha tocado en este caso Fer. Y por último, Colsera. Que se nos está repitiendo. Colsera por cierto, un tío muy muy majo. Intercambié con él algunas palabras. De hecho, les tuve que explicar. ¿Por qué me llamaba Black? En este paquete de cromos parece que no nos está tocando nada del otro mundo. Nos queda, juraría, que solo uno. El último. Vamos a ver lo que nos toca aquí chicos. Nos tiene que tocar algo bueno Colsera. Fallen. Dame algo bonito. Team Tier. Brasil. Menos mal. Esto es uno de los cromos más difíciles de conseguir. El logo del equipo. Créeme que es muy complicado. Así que perfecto. Tier 2. Stig with 2K. Y por último, Colsera de nuevo. Ya hemos abierto los paquetes de cromos de Baiting Brasil. Los ha tocado la grandísima mayoría de los que queríamos. Así que ahora toca los de ninjas y pijamas. No voy a poner los 20 en grabación. Voy a poner los más interesantes. El primero, de hecho, será uno de ellos. Vamos a ello. Res. Nos toca Lekro. Nos toca Lekro. Tier 1 Superior Capital. Nos toca una legendaria Forrest con ese que pone lo del guiño. Me encanta cuando Forrest hace eso y nos toca de nuevo de bronce. Perfecto. Seguimos chavales. Son 20. Voy a abrir todos, pero pondré los más especiales. Res. Team Tier Ninja y Pijamas. Ya tenemos el... ¡Uh! Tier 2 Lekro. Tenemos el logo y tenemos otra carta que es muy buena. Forrest de bronce y Get Right de bronce. Con Get Right, de hecho, no lo he contado nunca, pero hablé bastante con él y es una de las personas más humildes que he conocido en mi vida. Increíble Get Right. Os lo juro por Dios que ojalá algún día pueda traer vídeos con él. Y mientras abro este paquete de cromos, quería deciros una cosa. Todo el dinero que metáis en esta app, que ya digo que depende de vosotros, si queréis completar la colección más rápidamente o queréis acceder a paquetes de cromos más especiales, el dinero va destinado a los equipos. Por lo tanto, si compráis, por ejemplo, el paquete de cromos de G2, apoyáis directamente a G2, ya que el dinero va a ir para ellos. Simplemente quería deciros eso porque sé que mucha gente me va a decir, Black, seguramente ese dinero vaya para la aplicación. No, chicos y chicas. Esta aplicación colabora directamente con los jugadores y, por lo tanto, era una cosa que quería que supierais. Y vamos con el último paquete de ninjas y pijamas. Y ahora sí que sí, toca el diamante. Como veis, chavales, ya había conseguido casi todo. Me toca ese Temtier de Forrest, pero ahora vamos al momento clave. Vamos a los paquetes de diamante. Esos paquetes que valen tanto dinero, tienen que merecer mucho la pena. Vamos a ver si conseguimos cromos que sean complicados de conseguir. Y, por lo tanto, tengamos mejor colección que el resto. Y es que le hemos puesto, así que vamos a ello. Vamos con los primeros cromos. Moody, Biali, tierdos, no le tenía. Tampoco tenía Gobi. Perfecto, tampoco tenía Neome. Está tocando todos, tierdos. Leyenda, con cera. Perfecto. Y nos toca MSL, el último. Estos paquetes de cromos, como estáis viendo, son caros, pero sí que ha tocado algo bueno. Vamos a seguir. Venga, va, a ver si me toca algún Centurión Dupree de diamante. Nos está tocando Tier Capitan. Menos mal que Chris J. Ahí nos ha salvado un poquito. Nos tocan dos cromos normales. El primero ha estado bastante bien. Este segundo, un poquito desinflado. Por cierto, aquí te tocan más cartas que los paquetes de cromos gratuitos, como comprenderéis. Device por aquí. Snacks por aquí. Cygnix. Gobi. No me digas esto. Uf. Este paquete me ha... Uf. Este paquete me ha hundido en la miseria. Esto hay que levantarlo, chavales. Vamos a ello, va. Me tiene que tocar algún Centurión. Me tiene que tocar algo que prometa. Kallis. Neo. Tier 1 superior. Tier 2. Fer. Chris J. De nuevo. Tier 2. Rising Star. Smuja. Y por último, otro Tier 2. Glaive. Este paquete ha vuelto a merecer la pena. Nos están tocando bastantes cosas en este vídeo. Estoy saliendo muy contento. Si queréis más vídeos de este estilo, por favor, reventad el vídeo a like. Porque es algo distinto, pero es algo que a mí me gusta hacer y que me gusta compartir con vosotros. Juegos distintos que tengan que ver con CSGO. Así que, chicos y chicas, yo voy a acabar el vídeo por aquí. Vamos a ver. Hemos escalado del puesto 24 al puesto 13. Estamos a tres puestos del número 10. Y yo quiero llegar al número 10, sí o sí. Así que, como digo, si este vídeo tiene mucho apoyo, volveré a abrir paquetes de cromos que sean increíbles mientras vayan añadiendo equipos. Estuve hablando el otro día con ellos y me dijeron, de momento, vamos a ir incluyendo equipos hasta que empiece la Major. Y después de la Major va a venir contenido muy bueno para todos aquellos que hayan jugado bastante a la aplicación. Así que tocará esperar. Yo espero que haya como duelo entre equipos y duelos entre nuestros quintetos especiales con nuestras mejores cartas. Pero hasta entonces, toca esperar, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si queréis más, repetear el botón de like. Un saludo y hasta la próxima.